Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. La pandemia cambia el sentido de la migración de regreso a Venezuela. Se contabiliza que entre el 14 de marzo y el 13 de mayo han retornado 55,888 personas. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video. Y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. Y antemano, muchas gracias. Vamos a continuar con esta información. La travesía de los venezolanos afuera de su país en busca de oportunidades se trataba para muchos de un viaje sin regreso. Pero esto cambió con la pandemia. La crisis de salud causada por el COVID-19 y el impacto económico de las medidas para contenerla, como el aislamiento obligatorio, han motivado la salida de 55,888 venezolanos entre el 14 de marzo y el 13 de mayo, de acuerdo con cifras de Migración Colombia. La primera oleada de 29,800 personas se dio solo en tres días, entre el 15 y el 17 de marzo, antes de que se entrara en vigencia el cierre de la frontera con Venezuela, ordenado por el gobierno de Iván Duque el 13 de marzo. A ese flujo, compuesto sobre todo por migrantes pendulares que se mueven constantemente entre las fronteras, se le sumó, sin embargo, en las últimas semanas el de los venezolanos de otras zonas del país, motivados tanto por las dificultades para subsistir en Colombia como por la invitación que el propio gobierno de Maduro les hizo de regresar. En algunos casos, estos migrantes han cruzado el país con tal de retornar lo que ha obligado a que la Procuraduría Migración Colombia y la Superintendencia de Transporte intervengan para evitar abusos de empresas de buses o falta de coordinación entre mandatarios locales. Estos migrantes han cruzado el país con tal de retornar, llamado a la solidaridad. En los próximos días, de acuerdo con el asesor para la migración desde Venezuela de la presidencia, Felipe Muñoz, controlar las áreas de los venezolanos de manera ordenada era como para un ciclón con el dedo. Algunos mandatarios locales, por su cuenta, comenzaron a apoyar estos traslados. Uno de ellos fue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien propuso el 7 de abril un vuelo humanitario para repatriar a esas personas. El 14 de abril dispuso de 10 buses para hacer el recorrido desde la ciudad hasta el paso fronterizo de Cúcuta. Los movimientos, sin embargo, generaron concentraciones y, por lo tanto, focos de contagio en ciertas ciudades como Bucaramanga. A mediados de abril, miles de personas que llegaron en buses desde otras zonas del país se aglomeraron en la Plaza del Agua, en la capital de Santander. Aunque el número ha venido disminuyendo esta semana, varios cientos bloquearon la vía hacia el norte de Santander, demandando un bus para regresar a su país. ¿Qué opinan ustedes de esta información express, información rápida? Los invito nuevamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir a través de redes sociales esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.